El combate por el título mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo entre Saúl El Canelo Álvarez y Abney Gildirim se llevará a cabo el próximo 27 de febrero en la que será la primera pelea del mexicano en el 2021. Álvarez se medirá ante el pugilista oriental Abney Gildirim, quien fue designado por el CMB como el retador obligatorio con quien El Canelo debe defender sus títulos obtenidos el 19 de diciembre ante el británico Callum Smith. Abney Gildirim nació en la ciudad turca de Sivas el 5 de agosto de 1991. Debutó profesionalmente el 22 de marzo de 2014 en un combate contra David Rivaconi. Su récord profesional es de 23 victorias con 12 knockouts y 2 derrotas. El pasado 23 de febrero se cumplieron dos años de la última vez que Gildirim subió a un cuadrilátero. En esa ocasión cayó contra Anthony Dirrell por el título supermediano del CMB. Ante el Canelo, Gildirim enfrentará la pelea más importante de su carrera y de acuerdo con expertos y críticos del boxeo, sus posibilidades de ganar son muy limitadas. No es una novedad que estará sentado sobre pólvora con enormes posibilidades de salir quemado. Es la segunda ocasión en la que el turco se enfrentará a un boxeador mexicano, tras haber vencido por decisión unánime a Marco Antonio Peribam el 13 de mayo de 2017, en un combate eliminatorio por el título supermediano del CMB celebrado en Jalisco. Gildirim es el rival mandatorio que asignó el CMB para Canelo al ser el clasificado número uno en el ranking de los supermedianos, pero ni esa posición lo favorece en las apuestas. El turco ha sido sparring de Álvarez en el pasado y en sus dos compromisos de mayor exigencia ante Chris Euban Jr. y Dirrell acabó vencido. Contra Canelo, su derrota es crónica de una muerte anunciada, salvo por una sorpresa de inigualable magnitud. De hecho, la duda que rodea este combate es si aguantará de pie como lo hizo Callum Smith o si será doblegado por el poder del campeón mexicano. Gildirim es una pieza más del rompecabezas que está armando el Canelo para hacer crecer su récord al tiempo que su ego, mientras la revista The Ring y algunos otros portales de boxeo lo siguen considerando el mejor boxeador libra por libra del mundo.